¡Gracias por ver el video! ¿Qué está esto? Pero bueno, los profesores de virtual quizás no lidiamos con esto salvo en la situación de examen, de ahí sí, tenemos que perseguir algún aula para poder tomar examen. Bueno, yo me presento, mi nombre es Débora Cosac y estoy a cargo de la coordinación del equipo pedagógico de la Subsecretaría de Planificación. Ustedes, cuando hicieron la formación en entornos virtuales, había otras personas en el equipo, el equipo se está modificando, Marta es nuestra figura estable. No la dejamos salir, Marta la tenemos ahí atada para que no se nos escape. Así que bueno, les propongo para que nos conozcamos, nos vamos a presentar todo el equipo y después empezamos a trabajar. Bueno, para mí es un gusto que me sigan teniendo atada. Así que, y mucho más compartir con ellos, con este grupo de trabajo. Bueno, me presento como integrante de este equipo de hace mucho tiempo, creo que con quien nos conocemos de hace más tiempo es Juan Lili, que empezó a distancia, creo, con la primera capacitación. Yo soy una vieja profesora, no es una profesora vieja. Ah, claro, es una gran diferencia. No dije eso. Una gran profesora. Por lo que hace mucho tiempo, Marta. Una gran profesora. Y a los otros que conozco, los conozco por la facultad o puntualmente porque fueron ex alumnos míos brillantes los que están acá. Así que espero que hayan aprendido bastante en esos cursos. Y nada más, después nos seguiremos con cualquier cosita. Bien, Tolo. Total, bueno, soy Dolores Caita. También empezamos a trabajar junto con Débora. Bien. Hoy en este nuevo ejercicio, con la formación docente. Así que, bueno, también vengo a la educación, específicamente trabajando mucho en formación docente y en tecnologías. Y, bueno, la idea es poder trabajar con ustedes y empezar un camino de trabajo que se mantenga. Virtual y presencialmente. Bueno, gracias por verlo todo. Yo me llamo Iris Fernández. Soy licenciada en educación también y me especializo sobre todo en lo que es la parte tecnológica de la plataforma muy... Y eso por libro en la obra. Bien. Bueno, les cuento brevemente la propuesta de trabajo. ¿Por qué pensamos este encuentro antes del inicio del dictado de las materias virtuales? ¿Cuál es el sentido y un poco en qué nos vamos a centrar y la dinámica de trabajo? Nos parece importante que el trabajo del profesor virtual no sea un trabajo en solitario permanentemente. Hay un tema con ser docentes virtuales que es esta idea de que no hay como trabajo prácticamente de equipo. Uno está casi solo frente a la plataforma. A veces está en equipo, a veces con colegas, va intercambiando algunas cuestiones. Pero nos parecía que era importante mantener los vínculos y el intercambio entre los distintos docentes que ofertaban cátedras virtuales para ir analizando problemáticas que se van presentando, ir viendo cómo solucionamos algunas de esas problemáticas y por sobre todo ir un poco intercambiando algunas estrategias que resultaron quizás más exitosas que otras dentro del trabajo en el entorno virtual. Como ustedes ya han podido comprobar, cuando uno trabaja en entornos virtuales, la dinámica cambia muchísimo respecto de la clase presencial y se nos ocurrió que podía ser una muy buena oportunidad empezar a ver cuáles son las estrategias didácticas que se trabajan dentro de los entornos virtuales en ocasión sobre todo de la migración que hemos tenido de versión de plataforma que ustedes ya lo deben haber visualizado hace más o menos unos 10 días. Hay algunos cambios de aspecto que son como notables a simple vista y otros que quizás no. Entonces nos pareció importante antes de empezar este segundo cuatrimestre generar este espacio de trabajo y como decía Dolores sostenerlo a lo largo de algunos encuentros. Como es muy difícil encontrar espacios comunes, horarios comunes, nos parece viable tal vez establecer alguna propuesta de talleres en donde abordemos problemáticas acotadas durante dos horas de trabajo, no más. Así que nos reunamos para ver temas puntuales. Hola, bienvenidas. Y sobre esta base, nosotros vamos a hacer una primera propuesta de talleres, también que ustedes puedan elegir de acuerdo a la materia que dictan y a su disciplina de base las estrategias que les parecen más adecuadas para el entorno virtual en cuanto al contenido de la materia que dictan. Porque no todas las estrategias son adecuadas para todas las materias. No es lo mismo dictar análisis matemático que dictar macroeconomía. Entonces, bueno... O tecnología de información. O tecnología de información, tal cual. Entonces, bueno, hay estrategias que pueden funcionar muy bien para una de las materias en el entorno, pero pésimamente para otras. La idea es un poco empezar a analizar cuáles son las viables para unos y otros. Lo primero que les quería comentar junto con el equipo es que nuestra forma de trabajo es generar una especie... Miguel Marzullo, que va a venir un rato, lo llama el consultorio y a nosotros no nos gusta ese nombre. El consultorio es un espacio a donde ustedes pueden permanentemente ir a visitarnos. Estamos ubicados en la zona de tecnología educativa, donde ustedes muchas veces irán a hablar con Juan Pablo, algunos temas técnicos o de inscripciones. Bueno, en esa oficina estamos ubicados como equipo pedagógico. Y que ustedes puedan asistir cada vez que les surja una duda o que estén buscando algún tipo de estrategia o de recurso que puede que a veces se los brinde la plataforma, pero es probable que en otras ocasiones no se los brinde la plataforma, pero nosotros podamos orientarlos respecto de dónde encontrar ese recurso que ustedes necesitan en la web y cómo desarrollarlo. Entonces, este espacio es permanente, el equipo pedagógico tiene diferentes horarios de atención. La idea que tenemos es tratar de cubrir la mayor cantidad de posibilidades horarias, por lo tanto, ustedes nos escriben, se contactan vía la plataforma con nosotras y acordamos el mejor horario posible para que podamos reunirnos y ver en qué necesitan esa asistencia o esa ayuda puntual. Dentro de este acompañamiento, bueno, yo recién les hablaba de la instancia presencial, pero también puede suceder que ustedes prefieran, por una cuestión de tiempo, ir viendo las consultas online o algún día podemos chatear, otro día podemos simplemente mandarnos mensajes o lo que ustedes consideren necesario para necesito agregar un recurso y en la versión nueva de Moodle no encuentro por dónde puedo hacer esto. Me lo podrían indicar y nosotros vamos orientándolos, a veces lo que podemos hacer es a medida que recibimos consultas, armamos tutoriales que tienen que ver con el uso de esta nueva versión de la plataforma y así vamos también compartiendo con los demás algunas soluciones a los problemas que se van presentando. Como primera instancia se nos ocurrió para empezar a compartir algunas preguntas sobre las aulas virtuales. Bien, les decía, se nos ocurrió en primera instancia desarrollar una guía de ciertas preguntas para hacernos, al revisar el aula virtual, ustedes están por salir a ofertar en este momento nuevamente sus materias y para poder hacer una revisión un poco más crítico, más, si se quiere, pormenorizada de cómo está armada el aula virtual, nos parece que esta guía de preguntas que armamos puede ser una primera instancia, no sé si las vamos pasando y repartiendo para un lado y para el otro, si quieren para allá y vamos pasando. Que son un poco las preguntas que orientan hacia principios didácticos de la enseñanza virtual que ustedes ya trabajaron en el marco de la formación, pero que no por eso uno los tiene presentes permanentemente. Cuando uno arma su aula virtual tiene que tener en cuenta tantas variables en simultáneo que es probable que alguna de estas preguntas no se las haya hecho. Entonces nos pareció que era interesante por lo menos empezar a preguntarnos cosas respecto del aula virtual. Es muy probable que alguna de esas preguntas ustedes ya se las hayan hecho y se las hayan respondido también y hayan solucionado el problema. Bueno, la idea es simplemente tenerlas a mano como un marco de revisión de la propuesta. Si además, en base a esas preguntas, que les vayan surgiendo, ahí es un disparador también para comunicarse con nosotros y mismos, si se les plantea una duda, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo trabajar esto? ¿O por qué convendría? ¿O por qué no este aspecto considerarlo como una estrategia o como una cuestión de diseño para el aula? Establecer ahí la comunicación a partir de lo que les decía, de lo que antes del aula virtual. Bueno, y para empezar, creemos que es interesante repasar algunos principios didácticos que, como decíamos, ustedes lo deben haber visto, pero que son los que guiaron el armado de estas preguntas y ver un poco si se aparecen presentes dentro de la propuesta de entorno virtual que cada uno ha diseñado. Y nosotros... Por favor, yo no estoy en el lugar. Ah, no llegó hasta ahí atrás. Ahí hay más. ¿La lista o la lista? No, no quiero la lista. La lista. Ah, ahí va para atrás. ¿Todos tienen ya la guía? Bueno, la primera idea que queremos retomar es esta idea de los problemas, del aprendizaje basado en problemas y de los conflictos de conocimiento que es necesario generar al estudiante, que no es lo mismo generar un conflicto cognitivo, un estudiante que está presente delante nuestro, que generárselo a través del aula virtual. La verdad que tiene una complejidad adicional y que muchas veces los problemas que uno selecciona para ser trabajados en el presencial no son realmente retomables en la instancia de virtual, ya sea por su nivel de complejidad, por la enorme cantidad de variables que uno no podría explicar, o bien porque el problema para ser tratado de manera autónoma por un estudiante tiene un nivel de complejidad demasiado elevado. El otro tema que nos parece realmente necesario volver a pensar es el tema del trabajo colaborativo dentro de la plataforma. Nosotros sabemos la potencialidad que tiene el trabajo colaborativo, pero no siempre la propia plataforma nos permite realizar tan fácilmente alguna propuesta de trabajo colaborativo. Ustedes lo habrán vivido quizás cuando quisieran algún trabajo en grupo, a alguno le pasó tener que organizarlos en grupo a los estudiantes. ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Y cómo lo resolvieron? En el aula virtual. Bien, armé los grupos y después dentro del trabajo puntual abrí cada grupo para que dentro de ese espacio trabajen como si fuera público. Bien, creaste grupos dentro del aula. Bien, no todos saben hacer esto que es crear grupos dentro del aula. Y esta es una opción interesante porque ahí sí podemos resolver algunas propuestas de trabajo colaborativo, pero cuando no tenemos armados los grupos dentro del aula virtual, la forma de organización se hace bastante compleja. Igual hay cantidad de recursos que nos permiten trabajo colaborativo que no están adentro de la plataforma, que están en la web y que podemos asociarlos o vincularlos con la plataforma. El otro tema importante que tenemos que mirar como un poquito más en detalle... Pero recién decían los recursos en la web. ¿A qué tipo de recursos? Ahora vamos a revisar unos cuantos. Disculpen, voy a ir muy rápido por el tiempo y párenme en serio. Está buenísimo que digan esto porque yo estoy acelerando, tenemos solo dos horas y entonces queremos transmitir, aunque sea algo que se pueda llevar en el marco de estas dos horas, pero la idea no es que se lleven tantas ideas que no podamos profundizar ninguna. Vayamos a lo que realmente les interese. Otro tema que veíamos como muy importante es la diferencia entre información y conocimiento porque, y esto viene también de arrastre de la cultura estudiantil, los estudiantes creen que al tener el apunte, al tener la información, con leerlo ya está. Hay como una identificación de que la mera lectura produce conocimiento. Esta es una hipótesis que cada vez está más fuerte, cada vez se trae de arrastre, sobre todo en la escolaridad secundaria. Y no es fácil en la instancia virtual poder enseñarle a los alumnos a construir conocimiento. Esto necesita de una guía auxiliar para el trabajo autónomo que en la situación presencial es absolutamente diferente. Porque en el presencial uno va teniendo una percepción diferenciada de por dónde va más o menos cada uno si el grupo es razonablemente expresivo, un número que se pueda seguir. Si tengo 300 alumnos, tampoco tengo esto. O sea, se identifica, los fenómenos de la masividad son bastante parecidos a los fenómenos de la virtualidad. Pero sí es necesario a veces poder guiarlos respecto de que la mera lectura del material que les estamos poniendo no va a producir el conocimiento. Y esto que parece tan obvio para nosotros, porque realmente no es algo sobre lo que tengamos que discutir, en los estudiantes no suele estar claro y amerita como un apartado dentro de la materia. Algunos dirán, bueno, pero eso no es contenido de la materia. Lo que pasa es que si el estudiante no entiende esto, no puede entender el contenido de la materia. Entonces se termina trabando el aprendizaje autónomo. ¿Cómo estás iniciándose a hacer mejor una guía por donde tiene que empezar y por donde tiene que continuar cuando es una parte de estudio? Exactamente, a eso me refiero, a lo que nosotros llamamos guión didáctico, una hoja de ruta o algo así. Si el alumno no tiene esto, nosotros a veces suponemos que él entendió lo que tiene que hacer, pero la verdad es que muchas veces el alumno no entiende lo que tiene que hacer y sobre todo cuando es su primera experiencia en una materia virtual, ¿no? Que él se enfrenta a un entorno que no conoce y no sabe ni por dónde tiene que empezar. Ve ahí todo y hace scroll, va para abajo, va para arriba y dice, ¿yo qué hago con todo esto? Que es como una situación bastante habitual. Entonces eso que muy bien estás señalando es como clave para que el alumno sepa dónde pararse. Por supuesto, acompaña esto el cronograma del trabajo, ¿no? Que sin el cronograma en el aula virtual están sumamente desorientados. El otro tema interesante es el tema de construir un discurso que denominamos hipertextual. Y esto va un poco unido al punto siguiente que tiene que ver con los principios del aprendizaje visual o icónico. Las nuevas generaciones, no les tengo que contar esto, tienen otras formas de entender y de vincularse con lo que aparece como lectura en la web, lectura en pantalla, material que aparece dentro de estos entornos. Y justamente las características del discurso hipertextual, del discurso en red, son más similares a las formas de pensar de estas nuevas generaciones. No es que todos nuestros estudiantes sean jóvenes, recién egresados a la secundaria, pero sí es cierto que es como un rasgo característico de hoy el poder identificarse más con aquello que tiene, incluso desde lo visual o desde lo icónico, una imagen, un color. Hemos transitado las aulas, nosotros visitamos las aulas de ustedes, hemos visto que muchísimos trabajan con esto, ¿no? con la atracción de la imagen o del video o del color o de la organización del diseño, que suele ser muy convocante. Y finalmente, el último punto, que tiene que ver con todo lo que desarrollamos, el tema del aprendizaje autónomo, es recordar que el alumno a veces está como en esa soledad atrás de su computadora, que a veces no está en su computadora, que a veces está en su celular, viendo el aula virtual, y que tiene que ver con esto que llamamos el aprendizaje ubicuo, que hoy aprenden en todos lados. Tenemos un alumno que viaja una hora y media y entonces decide ir siguiendo, por suerte todavía ve bien, y ve en la pantalla del celular qué es lo que va pasando en el aula virtual, ¿no? Hay un caso muy interesante de los profesores que hicieron este cuatrimestre el curso de formación docente, una profesora tuvo una idea que nos pareció genial, y se las comentamos, que es que armó materiales en tres formatos, en este caso era la bienvenida, y la puso en video, la puso en texto, y la puso en un archivo de audio, porque ellas se imaginaban esta situación de colectivo, hora y media, a donde el alumno quizás no iba a poder estar viendo el video, no se le iba a cortar la señal, porque no era tan bueno, pero podía tal vez llegar a escuchar un archivo de audio. Entonces era el mismo material, en tres formatos diferentes, adaptado a las diferentes necesidades, y que tiene que ver un poco con este principio del aprendizaje ubicuo. Bueno, una cuestión central del trabajo colaborativo que nos gustaría detenernos un poquito, es quizás tomando esta idea de cómo parto del grupo que yo armo para convertir ese grupo en una propuesta de trabajo colaborativo, en el cual siempre tenemos la sospecha de ¿lo habrá hecho uno solo? ¿lo habrán hecho? Todo eso también lo tenemos en el presencial, ¿no? Pero bueno, son como las sospechas más fuertes que aparecen quién habrá hecho este trabajo y cómo lograr que efectivamente podamos tener indicios, tener algunas evidencias de que produjeron todos los integrantes de un grupo o algo que nosotros les acercamos como estrategia. Bueno, ahí es donde nosotras nos detenemos a ver cuáles son las diferentes estrategias de trabajo colaborativo. Las vamos a ver ahora un poquito más en detalle en un ratito, ahora vamos a regresar los principios, pero después vamos a ingresar uno por uno a esas estrategias. Muchas ya las vieron ustedes cuando hicieron la formación dentro de este curso, pero nos parece bueno quizás refrescarlas y compartirlas y sí tener en claro que para que sea trabajo colaborativo los roles, las funciones tienen que estar diferenciadas y que tiene que ver una interdependencia de conocimiento. Esto quiere decir que lo que produce un grupo tiene que ser necesario para que otro grupo pueda llevar adelante también su trabajo. Que cuando es simplemente un trabajo en grupo que termina, empieza y termina en el grupo no es trabajo colaborativo, es trabajo en grupo. Y entonces ahí surgen, por ejemplo, algunas propuestas como las webquests. ¿Conocen las webquests? Algunos estaban implementando dentro del aula. Bueno, ahora en un ratito vamos a verlas y ver algún ejemplo. Que son como experiencias o casos de simulación preparadas para el trabajo colaborativo en diferentes grupos y para hacerlas en red y en entornos virtuales son ideales. ¿Querés ir vos a ver? Sí, yo sí, porque no quería más. Yo, yo por allá si querés. Así yo no me pongo delante. Bien. Bueno, entonces casi dentro de este repaso lo que queríamos graficar un poco era este rompecabezas que tenemos que terminar de construir y de revisar en nuestras aulas virtuales si las propuestas de trabajo tienen que ver con esta idea de aprendizaje ubicuo si recuperan la colaboración y el trabajo en red entre los estudiantes cuáles son las cuestiones del aprendizaje informal de lo que ellos aprenden en el afuera que nosotros incorporamos a esta construcción de conocimiento de un contenido específico que tiene que ver con nuestra materia y sí y esto lo hemos observado muchísimo los principios del aprendizaje visual Hay un autor que no sé si alguna vez lo escucharon a Cristóbal Cobo que tiene una presentación muy linda que hizo para uno de los eventos TED que habla de los aprendizajes invisibles habla de todo lo que los estudiantes aprenden en el afuera de la institución educativa y que a veces la institución educativa no potencia no recupera como parte de algo valioso del punto de partida que tienen ellos para aprender nosotros tenemos la gran ventaja de que estos estudiantes se manejan en entornos digitales con cierta facilidad pero no por eso tenemos que presuponer que todo aquello que nosotros le pongamos vinculado con el entorno digital es algo que van a poder resolver ¿no? nosotros hablábamos el otro día por ejemplo bueno Miguel lo sabe muy bien en las materias de costos el uso del Excel ¿no? que uno dice bueno el Excel ¿quién no sabe usar el Excel? no saben usar el Excel hay algunos algunos aplicativos algunos programas que son fundamentales a veces para su carrera para su formación pero que ellos no perciben como una herramienta fundamental para su trabajo y en este supuesto de que ellos deberían saberlo uno va avanzando a veces en las propuestas y dice bueno les voy a pedir que armen una tabla con tal cosa y resulta que se trabaron en el ¿cómo entro al Excel? y uno no se lo imaginó porque supone que esta generación y estos estudiantes están ah ya perdón están vinculados con estas tecnologías bueno ya pasemos así esto también y vamos acelerando un poco bien entonces para ir sintetizando un poco ¿cuál es la propuesta que nosotros pensamos dentro de las aulas virtuales? hablamos por un lado de la construcción de un guión de contenido que por supuesto en eso es donde cada uno de ustedes es el especialista en su campo de conocimiento el guión de contenido tiene que ver con una lógica de la disciplina o del campo de saber de cada uno que les permitirá organizar y reorganizar esos contenidos de acuerdo a las necesidades que a ustedes les parece que hay que cubrir en cuanto a la formación ¿y qué quiero decir con esto? que muchas veces el guión de contenido esto lo hemos trabajado mucho este cuatrimestre en el curso en cuanto a secuencia virtual no es exactamente igual que la secuencia presencial porque muchas veces el ordenamiento del programa puede sufrir alguna variante cuando uno tiene que trabajar en virtual estamos hablando de los mismos contenidos solo que estamos hablando de una posible reorganización en términos de secuencia una aclaración que la presentación va a estar disponible en línea así que no es necesario que tomen nota ahora sí, claro importante lo que sí, sí, sí ¿en dónde va a ser? ahora 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 les contamos dónde va a ingresar sí, sí va a estar todo disponible bueno a esto le llamamos guión de contenido a pensar la secuencia y la organización de los contenidos de la materia el guión técnico que tiene que ver bueno con todos los problemas que yo tengo que resolver en la plataforma Moodle qué recursos me brinda la plataforma qué me cambió antes de la migración yo hacía las cosas de una manera ahora qué tengo de nuevo que hay muchas cosas nuevas interesantes después Iris en todo caso nos va a hacer una breve síntesis de dos o tres cositas que cambiaron como lo del Dropbox y todo lo demás y finalmente el tema del guión didáctico que a nosotros lo ponemos ahí como el engranaje más grande porque la verdad es que sin guión didáctico sin una aislación didáctica el alumno está mucho más en soledad que obviamente que en una instancia presencial porque ver una cantidad de contenidos organizados por más que estén muy bien organizados si no hay una aislación didáctica y una propuesta permanente de trabajo en términos didácticos el alumno se pierde respecto a esa cantidad de información que aparece una pregunta ¿cómo se materializa ese guión didáctico? nosotros decimos que el guión didáctico es como la planificación del docente del aula así como uno hace una planificación cuando va a dar una clase presencial el aula también virtual tiene una planificación a veces no se hace porque se hace directo en el aula uno lo va cargando y lo va pensando pero eso también tiene un problema que es que me va como fragmentando la visión si yo lo voy cargando en cambio si yo la tengo aparte si yo construyo ese guión con una planificación completa de aula virtual voy teniendo una imagen más articulada e integral nosotros vimos por ejemplo y está muy buena tu pregunta para analizar algunos casos o ejemplos concretos cuando hay una excesiva cantidad de unidades o módulos dentro de una materia que producen por supuesto una fragmentación respecto de la estructura general y que para el alumno es mucho más difícil tratar de comprender cuál es el hilo conductor entonces ahí viene la necesidad del guión didáctico que te permita ir diciendo qué tiene que ver esta unidad uno con la dos con la cinco porque si no empieza a ser como una estructura de casi sumativa y Gracias. 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 Gracias.